María José Jalquín Pérez, Padre Hernández López, Padre Domingo Renis, Pedro González Bustos López, Mariana Víctor Rultado, primer aniversario de haber pasado a la casa del Padre. Pedimos también al Señor por los hermanos sacerdotes que hoy están de aniversario, Padre Alexis de Jesús Fajardo Morales, Padre Reynaldo López, Padre Elvin, el Padre Manuel Jiménez, para que el Señor les bendiga, les fortalece que este día les conceda la gracia de seguir perseverando en el ministerio sacerdotal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Humildes y benitentes como el publicano en el templo, acerquemos al Dios justo. Y pidamosle que tenga piedad de nosotros que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por mi gran culpa, por la Santa María, por el Espíritu, por los ángeles, por los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados que nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros. Permanecemos en pie, hermanos, todos. Señor Jesucristo, ten piedad. 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 Y alabamos y te bendecimos, y adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a los ejes y el cielo, y en la tierra a los ofres paz. Gloria, gloria a los ejes y el cielo, y en la tierra a los ofres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Señor Dios vivo. Piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo, Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Por esposo, Padre de bondad, que por medio de tu gracia, nos has hecho hijos de la luz, con seno vivir fuera de las tinieblas del error, y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos y escuchamos atentamente la Palabra del Señor. Lectura del Libro Primero de los Reinos En aquellos días, el Señor dijo a Elías, Tienes que establecer a Eliseo, hijo de Zafá, natural de Abel, para ser profeta después de ti. Elías partió de ahí y le encontró a Eliseo, hijo de Zafá. Este estaba Arano. Delante de él trabajaban dos sellutas de ovejes, y él estaba con la última. Elías pasó al lado de él y le echó su manto encima. Eliseo, entonces, abandonó los bueyes, corrió tras Elías y le dijo, Déjame ir a abrazar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Volvió Eliseo, tomó un par de bueyes y los sacrificó, asozcó su carne con la madera del arado y la repartió a su gente para que comiera. Después se levantó y marchó tras Elías y entró a su servicio. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tú eres Señor, mi lote y mi heredad. Tú eres Señor, mi lote y mi heredad. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Tú eres Señor, mi lote y mi heredad. Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor, que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Tú eres Señor, mi lote y mi heredad. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne. Descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Tú eres Señor, mi lote y mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú eres Señor, mi lote y mi heredad. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos liberó para que fuéramos libres. Por eso, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Ustedes, hermanos, fueron llamados para gozar la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne. Más bien, háganse esclavo uno de otros por amor. Pues la ley entera está en una sola frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Por eso les digo, anden según el Espíritu y no llevarán a efecto los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne están contra el Espíritu y los deseos del Espíritu están contra la carne. Los dos se oponen uno a otro. De suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si los conduce el Espíritu, ya no estamos sometidos a la ley. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cristo vive en mí, aleluya. Cristo vive en mí, aleluya. Cristo vive en mí, aleluya Oh, qué maravilla es que Cristo viva en mí El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Como ya se acercaba el tiempo en que debía salir del mundo Jesús empezó resueltamente el camino a Jerusalén Había mandado mensajeros delante de él Los cuales caminando entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento Pero los americanos no le quisieron recibir porque iban a Jerusalén Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan le dijeron Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús los reprendió y pasaron a otra aldea Cuando iban de camino, alguien le dijo Te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le respondió Los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene donde descansar la cabeza A otro le dijo Sígueme Él le contestó Permíteme ir a enterrar a mi padre Jesús le dijo Deja que los muertos se entierren a sus muertos Tú andas a anunciar el reino de Dios Otro le dijo Te seguiré Señor Pero permíteme que me descida de los míos Jesús le contestó Todo el que pone la mano a la narra y mira para atrás Nos sirve para el reino de Dios Palabra del Señor Pueden sentarse un momentito queridos hermanos Es un poco curiosa la versión De esta liturgia De manera especial De la segunda lectura del apóstol San Pablo de Cálatas Dice Si se muerden y se devoran Unos a otros Llegarán a perderse todos Es extraño lo que diga el apóstol Que nos mordamos Porque los únicos que muerden son los perros Si somos animales La gente muerde ¿Verdad que no? Pero el apóstol Pablo dice Si se muerden dice Y se devoran ¿Ustedes han comido alguna vez a alguna persona? No ¿Están seguros? No ¿Los que no están seguros? ¿O no saben si se la han comido? ¿Ustedes han ido a comer a algún restaurante? Sí ¿Y han pedido carne de verdad? Sí ¿Y qué les han dado? ¿De qué? Sabrá Dios ¿verdad? Sobre todo cuando uno pide un tipo de carne exótica No sabe que le dan Pero el apóstol Pablo no habla de este tipo de carne Y había vencido a una hermana por ahí Y dice Sí, con la lengua Nos mordemos Con la lengua nos destrozamos Con la lengua nos devoramos unos a otros ¿Y por qué no te devoramos nosotros? ¿Por qué usted? ¿Por qué? Porque no tenemos amor al prójimo Pero más que tener amor al prójimo Es a uno mismo Porque una persona que no se ama Es una persona que vive pendiente de todo el mundo Una persona que es infeliz Una persona que está criticando Que está sofocada Que está enojada Que tiene cambios de timores En todo momento y a todo tiempo Es decir Porque dice el Señor Que tenemos que amar al prójimo Como nos amamos A nosotros mismos Es decir Si yo me amo Yo me cuido Pero si no me amo Y me da a mí lo mismo Vivir que no vivir Hacer cualquier cosa con mi vida Hay personas Por ejemplo Que son felices Andando de fiesta en fiesta De borrachera en borrachera Esa persona ¿Será que se ama? No Personas que se viven pintando el cuerpo Con todas las clases de cosas Con los famosos tatuajes ¿Será que se amen? No Por mucho que digan Que se lo hacen en nombre de Ni aman a esas personas Ni se aman a sí mismos Porque recordemos Que dice el Señor El cuerpo es templo Y sagrario Del Espíritu Santo Por lo tanto El cuerpo no es mío Es del Señor Es prestado Como dice la niña Y al ser prestado Yo lo tengo que cuidar Es como cuando yo presto algo ¿Cómo lo tengo que regresar? A como me lo dieron Y si yo no lo regreso Como me lo dieron ¿Qué pasa? Lo tenés que pagar Y entonces Y si encuentras Tu cuerpo Todo manchado Todo tatuado Todo destruido Todo destrozado ¿Cómo se lo vas a pagar Al Señor? Con reales El Señor no se está reales No podemos pagarle Con reales al Señor Esa es la mentalidad Aunque no dé risa De la gente Todos lo queremos Componer con dinero Todos queremos Porque la solución De todo Es el dinero Exactamente El dinero No lo soluciona todo Pero muchos de nosotros Pensamos que con dinero Vamos a solucionar la vida Vamos a solucionar Nuestros problemas Hoy hemos visto Hoy hemos visto que hemos recorrido Nuestro sector Y lo hemos recorrido Con el que vale la pena Con Cristo Jesús Yo les agradezco Porque a pesar de la brisa No se echaron para atrás Porque hay gente Que empieza a brisar Y sale corriendo Pero ustedes se han quedado Con el Señor Han querido acompañar Al Señor Vamos a pedirle al Señor Que ninguno de nosotros No enfermemos Por esta pequeña brisa Al contrario Que recuperemos Más nuestra fe Yo creo que Era justo y necesario Salir con el Señor Muchos dirán Pedro Padre Si ya pasó corpus Porque así me dijo Una persona ¿Por qué va a ser La procesión Si ya corpus Ya ha pasado Es que yo no estoy Haciendo corpus Simple y sencillamente Haré Y caminaré Con el Señor Por el camino Y haré la misa dominical Pero no haré Fiesta de corpus Porque yo ya Que ya pasó corpus Sino simple y sencillamente Que el Señor Merece visitar a su pueblo Y el pueblo Se merece Ser visitado por Él No estamos Entiendo corpus Simple y sencillamente Estamos caminando Con el Señor Para que Él Atienda nuestras necesidades Atienda nuestras súplicas Hemos visto que todos O la mayoría de la gente Ha hecho altares muy bonitos Muy sencillos Pero muy maravillosos Porque lo han hecho con amor Lo han hecho para el Señor Y eso es lo que Dios quiere Que nosotros dejemos De mordernos Dejemos de comernos Uno a los otros Y dice que amemos A nuestro prójimo Como lo amamos A nosotros Es decir Que cuidemos De nuestros hermanos Que mire que a tu hermano No le haga falta nada Que mire a tu hermano Que nadie le haga daño A tu hermano Que nadie le hable mal De tu hermano Que nadie Lo ofenda Por cualquier cosa No Que podamos defender A nuestros hermanos Pero la mejor manera De defender No es pelear La mejor manera De defender Es dar testimonio Es haciendo silencio Muchas veces Para que no nos perdamos Para que no perdamos El tiempo En discusiones banales Esta segunda lectura Nos pide a nosotros Que los deseos Del Espíritu Puedan crecer Para que crezcan Los deseos Del Espíritu Es necesario La oración De manera especial La oración Con Jesús Sacramentado Entre todos los sectores A mi siempre me llama La atención este Es el único sector Por así decirlo Que le tiene más amor Al sagrado corazón De Jesús Y siempre se está Los viernes Siempre se está buscando Cómo Hacer cosas En honor Al sagrado corazón De Jesús ¿Por qué? El sagrado corazón De Jesús Brota La misericordia de Dios Si vemos el cuadro Del sagrado corazón De Jesús Todos los meses Lo hemos dedicado Al sagrado corazón Hemos hecho rosario Hemos hecho novena Hemos hecho eucaristía Hemos hecho un sinnúmero De cosas Para que el sagrado corazón De Jesús Nos acompañe Para que el sagrado corazón De Jesús Nos dé su amor Tenemos que amar Como ama Jesús Con su corazón Tenemos que amar Como ama el sagrado corazón De Jesús ¿Cómo ama? Ama dándolo todo Hablar No comiéndonos Hablar No mordiéndonos Ama ayudándonos Consolándonos Fortaleciendo Dándonos Lo que nosotros Realmente necesitamos Para que no nos falte Nada de manera especial Nada espiritual Para que los deseos Para que los deseos Del espíritu Puedan crecer En nuestra vida Para que todos Esos deseos Puedan serse Uno en nosotros Y dándole al sagrado corazón De Jesús A Jesús Eucaristía Cuya fiesta Hemos celebrado En este domingo Que nos ayude a nosotros A tener más fe Que nos ayude a nosotros A tener más amor A nuestros prójimos Que nos ayude a cuidar De nuestros hermanos De manera especial De los más indefensos Como son los niños Nuestros ancianos Y nuestros enfermos Que muchas veces Son abandonados Que muchas veces Son rechazados Que son tenidos En último lugar No Démosles en primer lugar Orando por ellos Ayudándoles En sus necesidades Haciendo obras De misericordia Obra de caridad Hemos visto Como ayer los niños Por ejemplo De la catequesis Han salido a las calles Y han salido A llevar el queridma Han misionado En nuestro sector En nuestra parroquia Y han llevado Esa misión De ese mensaje De que Dios le ama De que Dios Tiene misericordia De nosotros Por medio de esa Maravillosa misión Otros niños también Se les ha llevado El evangelio Para que miren Que no solo Los adultos mencionamos Sino que también Los niños Pero hay que formarlos Hay que educarlos Hay que enseñarles El amor de Dios Y el amor del prójimo Todos nosotros Tenemos que esforzarnos Para que nuestros niños Entonces puedan llenarse Del Espíritu Santo Y nuestra misión Pueda ser una realidad Hay que seguir Mencionando el sector Hay que seguir Llevando la evangelización Hay que formarnos ¿Para qué? Para que teniendo El Espíritu de Dios Nosotros podamos Amar de verdad Podamos ser buenos cristianos Podamos ser personas De bien Personas que demos Todo Para que otros Puedan tenerlo Aún a costa nuestra Que Dios Y nuestra Madre Santísima La Siempre Viva María Tengan piedad Y misericordia De nosotros Acompañen Para alcanzar La misericordia Del Dios Que vive Y reina Por los siglos De los siglos Nos ponemos en ti Y procesamos Nuestra fe cristiana Crean en Dios Padre Todopoderoso Desde allá De venir a buscar Amigos y muertos En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La curión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Presentemos hermanos A Dios Padre Y nuestras oraciones Por la iglesia Para que ayude a todos Con la verdad Del Evangelio A conseguir La verdad De la libertad Rodemos al Señor Por los gobernantes De todos los países Para que garanticen Las necesidades Libertades Procurando La educación Espírica Para el ejercicio De las mismas Rodemos al Señor Por los que luchan Por liberar Al hombre De toda esta actitud Para que sus esfuerzos No sean en baño Rodemos al Señor Por todos nosotros Llamados por Cristo Y de libertad Para que Entendamos las palabras Del apóstol No una libertad Para el egoísmo Sino Ser esclavos Unos de otros Con amor Y progencia al Señor Que el Señor Que el Señor Que el Señor Que el Señor Le conceda Aumentar su fe De manera especial También pidamos Por nosotros Que hemos caminado Acompañando a Jesús En esta visita A nuestras familias Para que el Señor Acreciente en nosotros La fe Que sobre todo Nos conceda abundantes Bendiciones materiales Y espirituales Oremos De nuestro Dios De nuestro Dios Con esto te lo pedimos aquí Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Llevemos al Señor El vino y el pan Llevemos al Señor La viña y la igra El Señor El Señor nos dará Él nos dará Su amistad El Señor nos dará Él nos dará Su amistad Llevemos al Señor Llevemos al Señor Llevemos al Señor Pureza y amor Llevemos al altar Justicia y hermandad El Señor El Señor nos dará El Señor nos dará Él nos dará Su amistad El Señor nos dará Él nos dará Su amistad Su amistad Al momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia Oremos hermanos a Dios Padre y Todopoderoso Que son seres humanos y santos sacrificios Para la base de su nombre Padre de su vida y de su santa Iglesia Oremos Concedo Señor Participar dignamente en esta Eucaristía Por medio de la cual tú te dignas Hacernos partícipe de los frutos de la redención Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad, es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darle gracias siempre y en tu lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno Porque manifestaste admirablemente tu poder No solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad Sino al prevé el remedio en la misma debilidad humana Y ha sido lo que fue causa de nuestra ruina Hiciste principio de nuestra salvación Por Cristo nuestro Señor Por el ángeles cantan con jubilo eterno Y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanzas A Él el poder El honor y la gloria A Él el poder El honor y la gloria Osana, 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 Osana Con todos sus santos cantemos para Él, con todos sus santos cantemos para Él. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se convierta, que sea cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó a celebrar estos misterios Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan Dando gracias, te bendijo Él lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tome, y comando dos de ellos Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes Señor, Señor nuestro, Señor nuestro Señor, Señor nuestro Dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues Padre, el celebrar ahora es memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, que nos esperamos hoy en día y hoy en día te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce que ella es la víctima por tu inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, de San José, su castísimo esposo, apóstoles, San Juan y todos los santos, por cuya intención confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad de tu Iglesia perendina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jorge, al orden episcopal, a los prepítulos y a todos los pueblos redimidos por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, bien que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a nuestros hermanos, Monseñor Reubitrito, Padre María José, Padre Leónel, Padre Domingo, Pedro y Mariana Víctor. A quienes has llamado este mundo a tu presencia, concederles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con ellos la gloria de la resurrección. Cuando Cristo agarre su piel de la tierra a los muertos, y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la virtud eterna de tu gloria. Allí, encubarás las lágrimas de nuestros ojos, porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti, y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Yo no te alegría, por sabernos, hijos de Dios, digamos, Padre nuestro. Estás en el cielo, y nos han desgabado de la tierra. Vengan a nosotros tu reino, háganse tu asignación, y en el cielo, 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 líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días. Ahora que ha ayudado por tu misericordia, y vamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Enforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú, que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Amén. Hermanos, compartamos un signo de paz. Amén. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros y concédenos la paz. Ten piedad de nosotros y concédenos la paz. Y concédenos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias! Estás bajo estas formas escondidas A ti mi corazón se rinde en el reloj Y desfallece todo si me miras Si engañe en ti la vista y tanto el gusto Mas tu palabra engendra perlendida Cuando el Hijo de Dios ha dicho que creo Pues no hay verdad o hay verdad divina No me huyan de la pasión de Cristo Compansando que al hombre das la vida Concede que de ti viva mi alma Que guste de tus ocultas felicias Con memorial de la pasión de Cristo Que la cruz la venta estaba oculta Aquí la humanidad está escondida Y ambas cosas se creen confesando Pido yo cuando el Señor me dice Comunión espiritual y acción de gracia Después de la comunión Oh Jesús, creo que me mereces que estás presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo Señor Jesús y deseo amarte cada día más Ya que no puedo recibirte sacramentalmente Te ruego que vengas espiritualmente a mi corazón Te recibo Señor Jesús y te ruego que te quedes siempre conmigo No permitas jamás que me aparte de ti Amén Alma de Cristo Santifica Cuerpo de Cristo Salva Sangre de Cristo Enviadme Agua del costado de Cristo La oración de Cristo Confortame Conmigo en Jesús Óyeme Dentro de tus llaves Escóndeme No permita que me separe de ti Del maligno enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Se alabren por los siglos de los siglos Amén Juremos Que el cuerpo, la sangre de tu Hijo Que hemos recibido en sacrificio Y recibir en comunión Sea para nosotros un principio de vida nueva A fin de que, unidos a ti Por el amor Demos frutos que permanezcan para siempre Por Jesucristo nuestro Señor Amén Recordarle a los niños de la confirma y la comunión Que el próximo domingo Les daré sus exámenes Y vamos a hablar de unas cosas que son muy elementales Que no las saben Es un examen tan facilito Pero bueno Entonces, el domingo, en la misa Les daremos los boletines Recordarles que el miércoles Son nuestras fiestas patronales En la parroquia de San Pedro Para que participemos de la Eucaristía A las 5 de la tarde Como una sola comunidad parroquial Esa es la fiesta de la parroquia Para que así nosotros Pues podamos alcanzar la misericordia De Dios, nuestro Padre Por medio de San Pedro Vamos a hacer La oración de consagración A la familia De renovación Hoy se celebró El décimo encuentro Mundial de las familias en Roma Entonces nos ha pedido Hacer la consagración La renovación de la consagración Al Inmaculado Corazón de María Pues le hicieron la colecta Pero Por Dios que la colecta de hoy Es la colecta del oro de San Pedro Es una colecta esperada Por lo tanto Pues hoy la colecta nos queda acá Porque va directamente Para Roma Para la obra Pontificia De su santidad Los que tienen la oración La pueden ir siguiendo Los que no la tienen Pues la hacemos mentalmente Hacemos la oración De renovación De consagración De nuestras familias Purísima Virgen María Madre de nuestro Señor Jesucristo Y Madre de la Iglesia Desde que somos pueblos Ha habido una alianza Muy especial Entre ti Señora Y nosotros Los nicaragüenses Tú eres el gran signo Del rostro misericordioso De Dios De la cercanía Del Padre Y de Cristo Con quienes nos invitas A entrar en comunión Eres también La voz que llama A la unidad De los hijos de Dios A los nicaragüenses A pesar de todas Las diferencias Que hay entre nosotros La novena En honor a tu inmaculada Concepción Ha sido la fiesta Más alegre Y más pura De nuestro calendario Que ha proclamado Ante todos Los demás pueblos Que Nicaragua Es tuya Y te ama Con piedad Y leal Alabamos Y damos gracias A tu divino Hijo Jesucristo Por haber llamado A Nicaragua A la verdadera fe Y por habernos puesto A los nicaragüenses Bajo su maternal Patrocinio Tu protección Y tu socorro Nunca nos han faltado En los momentos difíciles De nuestra historia Atormentada Ahora Madre de Jesucristo Y madre nuestra Venimos a cumplir El deseo Que tenemos De ser siempre Tuyos Una vez más Consagramos Nicaragua Nuestra patria A tu inmaculado Corazón Como testimonio De esta entrega Filial Nos comprometemos A permanecer Firmes En la fe Católica Y apostólica Heredada De nuestros padres Te prometemos Profesar Valientemente Nuestra fidelidad Al único Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Y permanecer unidos En torno al Papa Y los Obispos Sucesores de Pedro Y los Apóstoles Nos esforzaremos Por amarnos Unos a otros Como hermanos Perdonando Injurias pasadas Y actuales Superando Diferencias Ideológicas O clasistas Ya que todos Te tenemos A ti como madre En este día Solemne En que renovamos La consagración De nuestro hogar Y de Nicaragua A tu purísimo corazón Te pedimos Virgen María Manifiesta Una vez más Que eres madre De todos Los nicaragüenses Ayúdanos A quitar El mal Que tan fácilmente Se arraiga En los corazones De los hombres Y mujeres De hoy Líbranos Madre purísima De la guerra Y del hambre De los pecados Contra la vida Humana Desde sus primeros Instantes Del odio Y del envejecimiento De la dignidad De los hijos De Dios De toda clase De injusticia En la vida Familiar Social Y nacional De la facilidad En desobedecer Los mandamientos De Dios Y de la iglesia De la negación De Dios Y de los pecados Contra el Espíritu Santo Acoge Madre de Cristo Nuestras súplicas En las necesidades Que se muestra Una vez más En la historia Patria Tu poder Intercesor Ante el amor Misericordioso Tu divino Hijo Jesucristo Que viva y reina Con el Padre En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Vamos a salvar Los ejemplos Santa Madre de Dios Amén PLE continents En la historia Sacramentum, venere mulcher juin. El anticundo juventum, no voce dat ritui. Redespide suplementum, sensum defectui. Genitori, genitofue, lausetium bilasio. Salos, honor, virtus quoque, silen deneditio. Procedentit abutroque, comparsil laudasio. Amén. Amén. Edite, Señor, el pan del cielo. En sí contiene todo el leite. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Bendito sea Dios Bendito sea su Santo Nombre Bendito sea Jesucristo Dios y Hombre Verdadero Bendito sea el Nombre de Jesús Bendito sea su Sacratísimo Corazón Bendita sea su Preciosísima Sangre Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea María Santísima, la Excelza Madre de Dios Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción Bendita sea su Gloriosa Asunción Bendita sea su Gloriosa Asunción Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre Bendita sea María Santísima, Madre de la Iglesia Bendita sea María Santísima, Madre de la Iglesia Bendito sea San José, su Cactísimo Esposo Bendito sea San José, su Cactísimo Esposo Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos Bendito sea el Nombre de la Iglesia 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 de la Ig Oh Jesús, Pastor Eterno de nuestras familias, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Muchísimas gracias, hermanos, por haber participado durante toda esta actividad en esta tarde contra Jesús sacramentado. Que el Señor Jesús les bendiga y acompañe siempre que tengan todos. Feliz noche. Sagrado Corazón, el más puro y más alto. Se les invita a todos el próximo viernes, primer viernes del mes, a las cinco de la tarde, a la hora santa, acostumbrada, este primer viernes del mes, dedicado al corazón de Jesús. Corazón, el más puro.